Esta de aquí es la Fujifilm X-T50, una cámara que a mí personalmente me gusta mucho, que la he estado probando durante un par de semanas y en este vídeo te voy a contar aquello que debes saber de esta pequeña propuesta, pero muy capaz de Fuji. La X-T50 es como la hermana pequeña de la X-T5, es una cámara que mantiene ese mismo ADN del resto de propuestas de Fujifilm, con un diseño retro que gusta mucho, con una serie de características más que interesantes, especialmente en el apartado de vídeo, para una cámara con un cuerpo tan pequeño y sobre todo con toda esa potencia o toda esa versatilidad que dan las emulaciones de película y las recetas que vas a poder utilizar en esta pequeñita, en esta Fujifilm X-T50. Pero si te parece vamos a verla poco a poco y vamos a empezar por el tema del diseño. Como te digo, físicamente es una cámara muy atractiva, pero lo que más destaca en ella es la parte superior. Aquí encontramos diferentes diales que en el apartado de fotografía nos van a permitir cambiar diferentes aspectos de una forma rápida. Por ejemplo, la velocidad de obturación, la compensación a la exposición e incluso vamos a poder alternar entre las diferentes emulaciones de película que incluye la cámara. Por lo demás, al igual de otras cámaras, tenemos diferentes diales, por ejemplo, en la parte delantera y en la parte trasera. Estas ruletas nos permiten ser configuradas como queramos para ajustar, por ejemplo, la velocidad de obturación o la apertura del diafragma. Pero lo interesante es que también son botones. Si pulsamos hacia adentro, vamos a poder establecer otra acción. Y esto es lo que dota a esta cámara de una gran versatilidad a la hora de trabajar de una forma rápida y cómoda. Eso sí, requiere una pequeña curva de aprendizaje, pero una vez que te hagas a todos los controles y los personalices a tu gusto, vas a trabajar muy cómodo con ella. Y en cuanto a la parte trasera, pues prácticamente estos únicos botones en los cuales tenemos diferentes accesos rápidos y este joystick que también hemos visto en otras cámaras de Fuji y que me parece una genial idea. Y listo, poco más que contarte a nivel de diseño. Sí que es cierto que la pantalla en este caso, al igual que en la X-T50, es una pantalla abatible. No es giratoria, como por ejemplo se ocurre en el modelo X-S20, pero bueno, es algo que al fotógrafo creo que no le afecta mucho. Al que la vaya a utilizar para grabarse, para autograbarse, sí que puede ser un pequeño inconveniente, pero por lo demás es una cámara que a nivel físico gusta y mucho. Pero ¿qué ocurre a nivel de especificaciones? Gracias a esta combinación vamos a poder tomar fotografías de una gran calidad, con un buen nivel de detalle y también vamos a poder grabar vídeo con una resolución máxima de 6K. Esto en una cámara de este tamaño me parece una auténtica maravilla. Y todo esto sin olvidar que también vamos a poder aprovechar toda esa potencia que ofrecen las simulaciones de película y sobre todo las recetas. Que por cierto, si quieres conocer qué son las simulaciones de película, qué diferencia hay con las recetas, cómo crearlas y demás, te dejamos un enlace por aquí arriba a un vídeo que hemos hecho en el cual te explicamos todo esto. Ahora, si te parece, te pongo una pequeña muestra de fotografías y algún que otro pequeño clip de vídeo para que veas la calidad que ofrece esta X-T50. Bueno, como has podido ver, la cámara rinde espectacular. Ahora, lo mejor y lo peor, o mejor dicho, lo mejor y lo que no es tan bueno. La parte positiva de esta X-T50 sin duda alguna es la capacidad fotográfica y la capacidad de vídeo. También el sistema de autoenfoque, que con esa detección de rostro y de ojos mejorada, hace que una vez que enfoque al objeto o sujeto que tú quieras, prácticamente no lo suelte. También el amplio rango dinámico, algo que se nota mucho cuando empezamos a trastear con las recetas porque vemos toda esa versatilidad que ofrece para obtener resultados espectaculares directamente en cámara. Y que además es una cámara que con un sensor APS-C y con la misma montura X es compatible con todo ese parque de objetivos de Fujifilm y marcas compatibles que hay para el resto de cámaras de Fuji. ¿La parte menos positiva de esta cámara? Bueno, pues que la batería no es la de mayor capacidad que tiene Fuji. Lógicamente se entiende por el tamaño del cuerpo y es algo que se soluciona llevándote una o dos baterías adicionales. Pero sí que es cierto que la batería, por ejemplo, de la X-T5 rinde tan bien que es una pena que en esta no hayan logrado utilizarla tan bien. Y luego el tema de la pantalla. Oye, que la pantalla se ve genial, pero claro, si te gusta grabarte a ti mismo y quieres tener en todo momento la seguridad de que estás encuadrando de forma perfecta, poder abatir la pantalla también es un punto muy positivo. En este caso no lo tenemos, por lo que tendrías que tenerlo en cuenta. Y si estás buscando una cámara más enfocada al tema del vídeo, apostar por la XS20 o por la nueva XM5. Pero en resumen, la Fujifilm X-T50 es una cámara muy a considerar. Es pequeñita, es muy cómoda de utilizar, tiene una gran calidad tanto en fotografía como en vídeo. Y bueno, es una cámara que por diseño creo que ya lo está haciendo, ¿no? Enamora nada más verla. Así que te dejo un enlace por abajo en la caja de descripción para que le eches un vistazo a los diferentes kits y opciones que hay para que, si te interesa, te hagas con una. ¡Gracias!